pero no sé cuáles van ahí me dice vale gracias no sabía que había un espacio ahí vaya hey que hay yo soy Roblox y estamos aquí en Adobe con señorita Loli hello hello ahí está y chicos no sé si os habéis enterado de las noticias pero es verdad vale o sea esto es real estáis escuchando mi voz estáis viendo mi cara y si le doy el escape vale y aquí me llamo The Rank o sea by The Rank Ofi ok me he tenido que cambiar el nombre porque por algún motivo no sé desde no sé si os enterasteis pues a Roblox lo compró una empresa muy grande de videojuegos de china tal y pues han puesto nuevas políticas supongo y la que han puesto es que hay que quitarse el y del nombre no sé vale o sea que alguien me explique y me bate porque no entiendo nada pero me lo he tenido que cambiar porque se ve que estaban cerrando las cuentas a esa gente y no queremos que me cierre la cuenta verdad así que nos hemos cambiado el nombre esto pues vaya caca pues me he puesto by The Rank barra baja 03 porque soy tonto pero me pondré by The Rank a secas vale entonces no pasa nada porque Loli pues tiene señorita Loli y de nombre de usuario señorita Loli 03 soy tonto y me he puesto 03 en el nombre normal en fin no pasa nada porque nosotros vamos a continuar y diréis tío porque no te has puesto de nombre de Rank 03 pues eh sabes que alguien lo ha cogido alguien lo ha cogido no sé que pasa la gente está fatal y lo han cogido entonces no pasa nada pero ya tenemos nombre nuevo entonces si me veis por algún server no pasa nada porque soy yo vale podéis ver en plan me buscáis podéis ver cuántos seguidores tengo y ya sabréis que soy yo entonces no pasa absolutamente nada dicho esto vamos a continuar con el vídeo y el vídeo de hoy básicamente va de la pizarra chunga vale el de que hay que adivinar la mascota vale o sea este está está difícil este juego la verdad a veces parece fácil pero cuando lo estás haciendo y lo tienes ahí un tiempo para hacerlo y tal que está pasando aquí porque esto brilla tanto o sea me estoy quedando ciego que está ocurriendo aquí pero no esa la puse yo pues soy tonto vale las vendo y ya estaré enciende estas dos de arriba aaa que está apagado porque lo enciendo lo enciendo ya está a toda por saco todo listo y nos vamos de aquí pero hoy tenemos un un videojuego así interesante vale porque vamos a cambiar un poco las normas pero antes que nada os tengo que decir algunas cosas como por ejemplo que tenemos un libro nuevo increíble super chulo vale que lo estáis apoyando bastante está ahí el primero en los libros de el 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 como se llama libros infantiles en el amazon entonces pues lo estáis apoyando un montón very nice y chicos os tengo que decir también que por si no lo sabéis podéis pasar por nuestras redes que estarán en pantalla ahora mismo están very nice y también podéis usar el código de estrella de señorita luli en vuestra compra de robux que nos ha ido un montón un montón un montón dicho esto vamos a ir al culerio donde va usted me iba a la zona de adopciones porque voy a saber si está pasando algo aquí raro esta señora se va y hoy vamos a cambiar un poco las cosas vete aquí vamos vamos a usar esta pizarra esa de ahí no la vamos usando sabes por qué no porque porque está muy tapada por delante tiro una silla y tal y no me gusta así que vamos a usar esta de aquí y básicamente hoy vamos a cambiar un poco las cosas usando unas normas como por ejemplo decirte oye no se vale poner del huevo de prehistórico y tú dirás oh my god ok y pues vamos a poder poner gliptodonte teranogón yo le he dicho yo le he dicho de rank que podíamos poner como una norma de que cada uno banea por así decirlo no un huevo o algún tipo de mascota que sabemos que es muy difícil yo iba también a elegir esa así que por mi baneamos solamente ese que es el más chungo es verdad es verdad es que son nombres que jolín si aunque bueno por descarte lo puedes pillar o sea al final acaba siendo más fácil porque si sale de y no nicho ves una y una h y una u y dices vale es un de y no nicho vale una cosa mmm dos vocales y dos consonantes vale vale he hecho un repaso rápido al inventario rápido ah vamos por favor nombres en español aunque estén en inglés como lo llamamos nosotros en español vale 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 lo estáis viendo todo no no lo estáis viendo pues mirad mejor madre mía lo estamos viendo todo no ahora si lo estáis viendo todo ahí estamos ahí estamos vale pues soy malísima en este juego yo ya estaría yo creo que a ver tampoco puedo hacer magia sabes lo que te quiero decir vale venga va empiezo rápido eh vale dale 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 bueno pues nada empieza rápido y fácil para toda la familia a ver un momento vale vale que es complicado lo ha contado vale en principio vale ahí está está bien perfecto vale empezamos por una fácil 325 letras es fácil es fácil es fácil en fin vale pues empezamos con la A tenemos A tenemos A tenemos A tenemos A tenemos A repito tenemos A vale A entonces espera 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 me ha faltado una me ha faltado una increíble vale seguimos con la A verdura la A la A la A la A la A justamente no no justamente no 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 hay justamente no hay justamente no adventures la me cago la leche la A la B la B vale la B de vale mal escrito vamos 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 uuuh botherán R Armor Ava B ča especially es que no sé tío no sé B re vamos a ver me falta una no Vale, pues la M No, no hay La gente La gente en comentarios te va a estar No pasa nada, tío Tú es que lo ves, pero yo no, ¿sabes? No, es muy fácil Y tengo que pensar aquí que tiene tres As ¿Qué mascotas hay, eh? ¿Dónde puede ser esto? ¿De arriba? ¿De abajo? Pero no puedes mirar Ya, 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 no estoy mirando Esto es una Es una Ava Di las letras que hay, en plan Ava No lo sé, tío No lo sé, cabra Mira, mira, mira No me vale de nada O sea, ya entiendo Sé ver cuántas letras faltan Pero no sé cuáles van ahí Me dice Vale, gracias, no sabía que había un espacio ahí Vaya Oye, sumamos quién hace el tema Y luego nos damos algo súper tocho Es que si no Ah, es verdad No hemos apostado nada Por eso Lo hacemos así, ¿vale? Siempre hacemos lo mismo Vale, pues has perdido, ¿vale? Vale, pues, espérate, hombre Bambalamba Pues no sé lo que es A ver, ¿qué era? Cuando la veas te va a dar rabia, eh No creo No creo No creo Es que yo veo 3A Escarabajo Ah Es que era muy fácil Ah, escarabajo Esta señora siempre me hace lo mismo Me pones ahí Era muy fácil Que faltan letras No se llama escarabajo Hay un escarabajo, escarabajo dorado Y el azul Se llama escarabajo a secas Escarabajo negro gigante Pero no te vas a poner eso Ya, pero yo ya no pienso Yo pensaba que era todo junto Solo una de estas A ver Pero vamos a ver Esta tía me hace unas trampas siempre, de verdad Siempre, no A ver Siempre te digo lo mismo No, siempre que hacemos este vídeo Te digo lo mismo Si tiene más cosas Si tiene más palabras La tiene que poner No, si tiene 20 palabras Pero lo entendemos como eso No hagas 20 palabras No, me venga con rollo No me venga con rollo Pues nada, no le cuento a nadie Pero me parece absurdo lo que estás diciendo, eh Porque yo te pongo aquí Dragón murciélago Entonces te escribo dragón Y cuando tú digas Ah, es un dragón Te digo, no, no Pero es que era el dragón murciélago Pero es que eso no es lo mismo Si hubiese sido el azul O el dorado Tu hubieses puesto dorado Pero si hubiese negro Ahí diría Ostras Pues sí que es algo bastante grande Sí ¿Sabes? Mira, si hubiese negro No lo habrías acertado Porque no habrías acertado Ninguna de las letras Qué mentira Y estarías Abba Y tú Qué mentira más grande Uy Y ha revertido la puerta La lió de nuevo Madre mía ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Venga, pon palabra ya Hombre No sé qué quiere Pero vamos a cerrar la puerta Ok Estamos de vuelta Se ha pirado corriendo Así que abrirá la puerta de nuevo En escasos momentos ¿Vale? O sea, es un desastre este animal Pero no pasa nada Porque vamos a borrar esta parte de aquí Y vamos a buscar una mascota Para poner aquí ¿Vale? Vamos a ver qué tenemos Vamos a poner algo interesante Algo interesante Algo interesante No, no sé No sé qué podemos poner, chicos Algo interesante No facilito Para empezar De ron, tampoco te pases Vale Tenemos Tenemos una Tenemos una ¿Sí? ¿No? No sé Sí Yo creo que sí Vale Vamos ahí A ver Uy Con el punto Ahí está Ahí 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 A ver ¿Cómo vamos? Vale Ahí está Vale Seguimos Vale Creo que está así bien A ver Uf 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 Me sobra una creo Ahí está ¿Vale? Copiará, por si acaso Sí Diría que ahora está bien A ver Aro Pues lo había puesto bien Me cago en la leche, tío Ahí está Hacía yo que había contado bien La primera ¡Bum! Vale Ahí está No, ahí Porque eres así de asqueroso ¿En serio? ¿El qué? ¡Tal! Espérate, espérate, espérate Que creo que lo he escrito mal Jolín, de ron, tío Es que te tiran media vida de vídeo Te lo empiezo Dios mío La madre que lo parió ¿Está bien escrito? Eh... No, sí Está bien escrito Me cago en la leche No sé por qué me da la sensación ¿Qué es esto? Ay What? Tienes que decir otra No puedes estar pensando ¿Qué puede ser? ¡Parelecillo! ¿Ves? Ha estado pensando demasiado ¡Qué asco de señora! ¡De verdad! Ha estado pensando ¡No vale! En vez de poner otra letra Y facilitarse Pero si ha sido un segundo De arranca Ha sido un segundo ¿Ves? Chicos Hace trampa Sí, sí ¡Qué peste de señora! ¡Venga, va! A ver qué A ver qué miro A ver qué puedo poner A ver Pipa pum Pipa pum Algo bueno Algo bonito Muy bueno Con arroz blanco Venga Potaxio Venga, venga, venga Sácame algo interesante A ver Hola, entrenador Shane Ayúdeme, por favor Se me da fatal este juego ¡Ya! Vale, la A No hay La U No hay Me cago en la leche, tío Vale, pues la F No hay Pues la M No hay Pues vaya ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Vaya porquería Vaya porquería Dame una letra al menos, ¿no? O sea, ¿qué hago, tío? ¿Qué no se puede tener que hacer? Venga Te doy la más fácil Dame una Ay, Dios mío ¡Qué desastre! ¿Qué tenemos? ¿Qué hemos dicho que no había? La U no hay La A tampoco Vale, pues Voy a hidratarme No puede ser esto Pues un ¿Qué más he dicho? M Diez Nueve La F Ocho No sé qué he dicho Siete Pues un Cinco Cuatro Pi Pi algo Tres Un Dos Uno ¿Un palgo? No sé, tío Venga Jolín, de rank estas hoy Te lo escribo, te lo escribo No, no, no Te lo escribo, te lo escribo, te lo escribo A ver ¿Qué era? Ahora con un toque de tu turno, media hora ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Suerte No he caído No sé No sé qué letras te he dicho La, la O sea, me has dicho, la A, ¿vale? Y luego la U En vez de decirme, yo digo Me dirá la E, ¿sabes? La, la La A La U Y luego la F La F La F, ¿sabes? La F es super Hay pocas mascotas con la F Si hay mascotas que lleven la F aparte del frelecillo Pues alguna Ah, no, no está prohibido Ay, ay, ay Bueno, vamos a continuar A ver, que mascotas te puedo poner Que esté interesante Tu turno y mi turno y se acabó, ¿no? Pero a ver si nos damos prisa A ver, que tenemos por aquí Uh Este Uy, ese es bueno Pero no sabré cómo ponerlo Así que no lo vamos a poner Vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner Aquí hay alguno bueno Aquí no hay ninguno bueno, ¿verdad? No, no, aquí no hay ninguno bueno Uh Este está bien Este está bien Este está bien No, 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 no Ese no puedo, ese no puedo Está prohibido, está fuera De lo que podemos poner Así que lo vamos a usar ¿Por qué ha mirado una del huevo fósil? Efectivamente Así que vamos a ser buena persona Ahí está Ahí está Uy, ojo 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 y ojo Vale Pim, pam, pum Ahí está Vale ¿Estás? Sí, sí Vale Eh, la I Eh, a ver Pup, puro, puro Creo que sí que hay Vale Uh, aquí no Aquí diría que está ¿Qué dirías? Sí Pup Eh, que me muero Eh, perdón Tío, te espera demasiado ¿Me puedes decir alguna? No, imagino La No Sí, sí ¿Sí? ¿Muchas o pocas? Una Uf La S No Ostras Ostras ¿La P? No La P, ¿sabes? Encima Pero es más, es más típica Ay, tendría que haber dicho Tendría que haber dicho la R O algo Venga Ah Murciélago Ay, qué asco de señora Qué asco de señora La odio La odio La odio La odio La odio La odio Tío Qué peste Qué peste más grande de señora Qué peste Última turno Ha jugado Ha visto demasiado en la tele El juego este, tío De El La ruta a las uñas Sí, tío De verdad Qué peste Venga, venga Te toca A ver, estoy mirando Estoy mirando La odio, tío Qué peste ¿Por qué te enfadas? Siempre que jugabas este juego es un desastre Venga Estoy mirando Qué ponerte Venga, venga Una mascota interesante Difícil La quieres difícil Bueno, que sea guay Es que Hay mascotas Pero tampoco hay tantas mascotas, eh Al final no vamos a repetir mascotas Sí A ver Voy a ponerte A ver Qué pones Facilita, venga Aquí Adivines una A ver Qué tenemos Ya está La 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 No hay La E ¿Ves lo que te digo? Que sí, que Ay, que te estoy troleando Que de verdad La r No hay La P No hay ¿Ves lo que os digo? ¿Ves lo que os digo? Qué desastre es este Pero es muy pequeña Piensan Mascotas Es que no sé Cuáles hay pequeñas Yo te lo habría dicho Porque soy una crack Tú Te callas A ver Aperto O sea, tío A ver Un Un ¿Qué hemos dicho? Es la A ¿Sabes? He dicho la R ¿Qué más he dicho? ¿Cuál es la otra que he dicho? Has dicho la A La B Y la E La B La B Y la R Vale, pues es un Es un Es un Diez Nueve Ocho Un Pepe Siete Es un Seis Yo qué sé, tío Cinco Ya está Me ha venido ¿Te digo lo que sea? Sí, me da igual ¿Por qué te lo pongo? ¿Qué es? Un golem Ah, esa mascota que no me gusta nada Bueno, o sea, es que Dame algo ¿Te doy algo? ¿Qué he ganado? Puedo elegir yo, ¿no? Era en plan Sí, hombre No, dame Hablando del tema ¿Tienes golems? Dame uno Solo tengo uno Golem, tío Pero si que te lo doy, me da igual Pues dámelo A mí me gustan los golems A ver, ¿dónde están? Voy a tener un ejército Ahí lo tienes Para ti Que no me gusta Vale A mí no me gustas tú Bueno, pues te gusta mi golem Toma Para ti ¿Es tu golem? Sí Madre mía, tío Qué desastre Odio este juego De verdad te digo No sé Siempre que jugamos a esto Es una peste No, pero los otros días No acertábamos ninguna Ninguno, eh Ya Pero es que es la peste Porque al final siempre Golem ya se hizo el otro día Ahora que lo pienso Ah, pues ni me acuerdo Pues yo sí me acuerdo Por mi mente increíble Pues no jueguen más a este juego Total Efectivamente No vamos a jugar nunca más a esto Porque pierdes No, porque Si están repitiendo ya las mascotas Y es como que estaba mirando Y digo ¿Pongo un murciélago? Es que ya lo puse Y si pongo un ahí Sí, sí, sí Ya usé murciélago Y si uso murciélago Vas a ver que es un murciélago Si pilla cualquier letra Porque no hay más Que sepa Pero sí Es súper difícil Era un desastre Pero bueno No pasa nada Porque se acaba el vídeo Por aquí Y muy importante Os tengo que decir Que ya sabéis Podéis pasar por la descripción Que tenéis nuestro libro Lo vais a pasar súper Súper, súper bien por ahí Y también podéis usar El código de estrella De señorita Luli En vuestra compra De Robux Que os ha ido Un montón Un montón Un montón Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós